Primo Acá, a full, al Ciel Al Ciel Ya empiezo a filmar, ¿no? Ahí viene ¿Solo? ¿Empiezo a filmar? Sí, sí Pero no sé como el cual es Ah, mirá, qué chiquitita que es Mirá la casita, ¿sabes? Qué ternurita ¿Lo va a filmar? Sí, igual es que Pero si no estás filmando No Ah, bueno, dame que lo filmen acá Un chiquitín nomás Una ternurita Que no, tiro fuerte, che Yo lo vi Vamos a ver Vamos a ver Vuelve Maradio Estras la piso Mirá Ya está lindo Estaba lindo Sí Ya empezó a salir ¿Ponitudo? Yo puse un filete a veces. ¿Cuchillo? ¡Ay boludo! No olvidamos, otra vez no olvidamos. El saca de acoso, boludo. El quitan suelo. ¡Qué pajero que somos! ¿El cuchillo tengo acá? Igual. No, no, no. Bueno, cosas que se olvidan en el camino. El angla. ¡Jajaja! 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 Esta vez vas con suerte voy. Espectacular. Miren muchachos, el carpinchito. La pareja. ¿Carpinchito? Sí, gigantesco. Mirá lo que va, mirá como levanta la ola ahí. Nunca es muy tan grande, compas. ¡Pah! Mirá. Mirá. Aquel es enorme que va allá adelante. El macho, ¿no? Seguramente sí. Vamos arriba hasta allá. Hasta donde terminen el arroz. Vamos a seguirlo. Mirá Alan. Miren. El tamaño de estos bichos. Qué locura. Acá está lleno. Acá está lleno. Acá está lleno de eso. ¿Y ningún arma? Acá estamos entrenando... Escuchen, escuchen muchachos. Salen corriendo para arriba. Acá está. Hay una isla ahí. Este está bajito, por ejemplo. Qué linda está esta parte, primo. ¿No conocías mucho? No. Este es el lagos. Ahora nos vamos a meter hasta las plantas que esta para ver acá. Acá no se quiere, si lo tiene con virtud. Madre. Madre. Qué remosa tranquilla. Qué remosa tranquilla. Qué remosa tranquilla. Es un guardabarro de bicicleta, primo. Es un guardabarro de bicicleta, primo. Mirá. Qué lindo. Ya cuánto vas, cuatro. 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 ¿Cómo voy a visitar a los amigos? Ahí tenémoslos. Ahí está con cara de malo uno. Sí. Cuatro. Los compañeros de pesca ahí. Ah, no es la cigüeña Ah, son dos garzas Ahí está la cigüeña Ahí los pichoncitos Y los cines se fueron a la mierda Está flotando Ojo cuando viene esta Y nos está picando todo A ver los picholes Este y aquel, mirá Mirá como hacen Miren muchachos Otra que descubrichan Son rarísimos, boludo Mirá que grandoses que son Y son pichones Estamos filmando No vamos a hacer nada Son reservados, no quieren salir en cámara Mirá las patas que tiene Mirá un pangel Esa No piqué, no piqué que sale caro el teléfono No, no piqué que sale Bueno, qué bonitos que son, amigo La verdad que sí ¿Cómo? Cámenes pez de color, ¿viste? Sí, esas plumas las deben la vender todas Vamos a dejarlo dormir Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, sí, vamos a coger Bueno, están asustados Muchachos Y Me Amén Gracias.